¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Saltadas a las vergas! ¡Muyos a las viejas! ¡Unos nabajazos! ¡Mira, escupitejos! ¡Y unas tonjas en la esquina! ¡Y unos nabajazos! ¡Tencia! ¡Del local! ¡Debería estar, Debe de pasar, debe de pasar Debe de pasar, debe de pasar Debe de pasar, debe de pasar Debe de pasar Llegas tarde a casa, violas a tu hermana ¿Quién ha dejado a tu madre premiada? El que no está, no lo acaba Vas a levantarte y a darte Una espantada ¡Pelestarte! 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 Todo es una mierda, tienes que destruzarlo Si lo quemas todo, el cielo te has ganado Salen de casa, metiéndote ya un pico Destapas la bordeña ¡Un trago de casallas! ¡Tío! ¡Muy duro! ¡Pelestarte! 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 ¡Pelestarte!